La donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Cotobrús permitirá que a partir del próximo año se dé el inicio al proceso de construcción de una nueva sede para el EVAIS de Zabalito, beneficiando a unos 12 mil vecinos de la comunidad. Para la comunidad de Zabalito, después de ya muchos años de estar a la espera de contar con un nuevo EVAIS, se nos ha informado que en los próximos días se va a estar suscribiendo la escritura de traspaso de la Municipalidad a la Caja Costarricense del Seguro Social, lo que nos permite dar inicio al diseño de esa estructura tan necesaria para la comunidad de Zabalito. La sede para EVAIS, que tienen en estos momentos, no se encuentra en las condiciones óptimas para brindar la mejor atención a los usuarios. La sede para EVAIS es de tipo 2, permite el trabajo de dos equipos completos, compuesto por médicos generales, odontología, profesionales en enfermería, farmacia y asistente técnico de farmacia, así como ATAP. Para el área de salud de Cotobrús y para la Caja Costarricense del Seguro Social, que se materializara el traspaso del terreno para la construcción de la sede del EVAIS tipo 2 de Zabalito, eso es un gran logro, sobre todo por la saturación que tenemos, por el tipo de instalaciones con las que contamos en este momento y por el beneficio que va a tener la población. Zabalito en este momento significa nuestro segundo núcleo poblacional, tenemos alrededor de 12 mil personas las cuales se van a beneficiar de estas nuevas infraestructuras, podemos tener ya las instalaciones acordes, espacios acordes, y poder brindar una atención con calidad y calidez que es lo que la población se merece y que viene siendo desde hace años nuestra meta como área de salud, brindarle a la población este servicio de calidad. Posterior a esta firma del traspaso del terreno, dará inicio los respectivos estudios de diseño y planificación para comenzar con la construcción de la infraestructura en 2025. ¡Gracias! ¡Gracias!